¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. La semana pasada triunfó muchísimo el capítulo, así que esta repetimos el tercer capítulo de los patrones y patterns más extraños de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a aprender sobre los patterns. ¡Let's go! Y para este capítulo, como en el anterior chicos y chicas, os traigo al coleccionista al que me enseñó que no tenía ni idea de patterns. Martín, presidente de Uruguay, ¿qué tal loco? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Me está salvando el culo porque, bueno, Martín lo sabe, me voy a ir cuatro días afuera al pueblo de mi novia y básicamente Martín me dijo, si necesitas ayuda con los vídeos, te he hecho un cabello y yo le he dicho, por favor, Martín, sácame, sálvame la vida porque me estoy muriendo. Al rescate. Muchos vídeos, sí, al rescate, nunca mejor dicho. Bueno, Martín, hoy veo que nos has traído un poquito de todo. Veo que vas a empezar fuerte con unos guantes, con estos serpientes del rey, ¿qué tienes que decir? Acá tenemos unos guantes Kingsnake, que son field-tested y con float 0.15, que es un float bastante bueno. Pero si puedes ver en la mano derecha, en el nudillo, está súper gastado. Sí. Y si comparas con el siguiente, que son exactamente el mismo float, 0.15 también, pero la mano derecha está casi que perfecta. O sea, que estos guantes donde menos se nota el desgaste es en la derecha, ¿no? Porque en la izquierda sigo viendo el desgaste. En la izquierda hay algunos que no se notan también, pero es la que menos importa, la que más importa en la mano derecha. Porque está el cuchillo, claro, ¿no? A no ser que utilicen la mano izquierda que ya se te ha jodido el asunto. No, pero si usas la mano izquierda, los guantes se cambian de lado. ¿En serio? Sigue siendo la mano derecha igual, sí. Hostias, eso no lo sabía. Interesante, eso no lo sabía, ojo. Y también tenés, no solo funcionan con los Kingsnake, sino que tenés esos guantes Vice, que son Factory New. Y si mirás la mano derecha en el nudillo, le falta una parte que tiene una marca negra. En este caso son Factory New, o sea, ya van a estar bastante perfectos. Pero esa parte negra que le falta, si comparás con el siguiente, no le falta. ¿Y cuánto? Y esto afecta muchísimo el precio. En los Kingsnake que vimos anterior, por ejemplo, que son kill-tested, el precio cambia de unos 840 dólares a más de 1200. Es más un 50%. Y en estos Vice, por ser uno de los guantes más exclusivos del juego, en Factory New, que ya valen caro, valen 18.500 dólares. ¿18.000? Sí. Y esos que son perfectos pueden servir más de 40.000. Hostia, me queda blanco. O sea, sé que son de los más... Oh, pero hostia. Esos mismos que están ahí en la pantalla salen 42.000. Bueno, vale. Pues mejor uno guante con un coche, en fin. Sigamos, Martín. En este caso, Marvel Fate. Marvel Fate, en este caso, es un mariposa. Pero funciona también para los M9. Lo que tenés que ver es la parte de la punta del cuchillo. Que en este caso tiene color azul. Vale, sí. Ese caso es un cuchillo totalmente normal. No tiene nada especial. Pero si miras el siguiente, tiene la punta toda roja. Eso es algo especial en los Marvel Fate, que no pasan muy pocos patrones. Y en el caso del mariposa, el precio normal de uno es 1.200. Y ese mismo que estás ahí, sale 2.400. Hostias. ¿Este es el patrón más extraño en Marvel Fate? Porque yo he escuchado de los Ice and Fire y mierdas así, pero... Sí, Fire and Ice, pero eso solamente funciona en Karambits, Flips y Goodnight. Entonces este sería el patrón más extraño de M9s y mariposas. Exacto, sí. Con la punta en rojo. Vale, vale. También lo podés tener en los Falchion, pero no le afecta el precio. Sí. Por ejemplo, en el M9, que son los siguientes dos que están, el precio cambia de uno normal de 700 a 770. Solamente le subo un 10% más o menos. Y después pasamos al mariposa Fade. Vale. Que ese que estás viendo ahí tiene 80% Fade, que es el mínimo Fade que podés tener. Como podés ver, está casi todo amarillo. Sí. Que generalmente la gente piensa que el único Fade que le sube el precio es el que tiene es 100% Fade. Pero no es el caso. O sea, un 80% Fade es igualmente raro que un 100%, si te pones a pensar en el término de patrones. En el siguiente que tenés, que es un 100%, como podés ver, tiene colores en todos lados. Generalmente es más lindo, es lo que la gente quiere. Uno normal sale 1.340. Ese 100% sale más del doble, 3.050 dólares. Pero uno 80% Fade, o sea, todo amarillo, sale más de 2.000 también. O sea, tenés más 700 dólares de diferencia entre uno común y un 80%. Bueno, ni tan mal, ¿no? Pero, ostias, sí que sube el precio. Pero eso es algo que generalmente nadie sabe. Vivo uno amarillo y dice, no tiene nada rojo, no sirve. Pero son muy raros igual. Ah, bueno. Y aquí tenemos una foto que yo la estaré poniendo en pantalla. Acá puse una foto para mostrarte lo que vamos a ver en los siguientes. Es la parte que está hecha zoom arriba. Vale. En la punta de cara, que es lo que te queda hacia el jugador cuando estás jugando. Sí, que eso me daba una rabia. Yo tuve un emeralda que era precioso y esa puta esquina, la de abajo, ¿sabes? Miraba todo el rato eso, tío. Exacto, creo que se le dice esquina o corner cuando estás tradeando. Pasá a la siguiente. En la siguiente mostré también qué es lo que se ve cuando estás hacia vos en el juego. O sea, tenemos ahí dos ejemplos que estaréis viendo en pantalla. Vale. Y este es el caso, ¿no? Ese mismo. Es del otro lado. Esa es la parte de atrás. Tienes que darle vuelta. Esa es la parte de adelante. En ese caso tenés al Carambit Phase 2 con número 1 float del mundo. Pero como podés ver en la corner, está gastada. Para mostrar que el float no es todo lo que importa. Sigue teniendo rayas en la corner. Y si mirás el siguiente, que es un float más alto, tiene la corner totalmente perfecta. Efectivamente. Y eso le cambia muchísimo el precio. En un Carambit Phase 3, por ejemplo, que es uno común, que la fase no le afecta el precio, puede llegar a abrir desde 500 dólares que uno común hasta más de 750, solamente por no tener ninguna raya ahí. Hostios. Y después, en estos mismos Carambit también, que es la siguiente foto, tenés un ejemplo de un Phase 2 que tiene la mayor cantidad de rosado posible. ¿Este? Ese mismo. Que si lo comparás con el link siguiente, que es un Phase 2 también, pero tiene muy poco rosado. Y lo mismo pasa también con los Phase 4. Sí, este tiene muy poco rosado. Exacto. Es más, parece Phase 1. Y los siguientes dos ejemplos que tenés también son exactamente lo mismo, pero en Phase 4, que tiene en azul. En este que tiene casi todo azul. Sí. Y el siguiente que también es la misma fase, pero con muy poco azul. Lo que también le afecta muchísimo el precio. Ah, este siempre lo he odiado, tío. Siempre lo he visto como... Ah, la verdad que sí. Es que realmente la gente tiene como muy en consideración que lo más complicado de sacar suele ser lo más caro. Y muchas veces no es así. Porque, por ejemplo, si hablamos de cuchillos raros, se supone que el Black Pearl es el cuchillo más raro del juego, pero ni de coña es el más querido. O sea, no vale nada en comparación con, por ejemplo, un zafiro, un rubí, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con patrones y floats. Como vimos anterior, el número 15 es más valioso que el número 1, en este caso. ¿Y cuánto varía el precio por lo que se da? El número 15 tenés entre 1.400 dólares uno y 700 del otro. O sea, es más del doble. Y en este caso, esos patrones, si los mezclás, aparte con las cosas de la córner que vimos antes, tenés un fase 2, cualquiera, tipo al azar, sale 700. Y un fase 2 con la córner perfecta puede salir más del doble, más de 1.400. La verdad es que la otra semana llamé a Martín Friki, maniático, ¿no? Pero yo con los harambíes lo he sufrido mucho lo del córner. La verdad es que tengo que ser totalmente sincero. Que ves un cuchillo perfecto, ¿sabéis? Porque están los dobles, solo pueden estar recién fabricados, minimal wear. Tú vas con tu cuchillo creyendo que es perfecto, pero ves la esquinita esa de los cojones y dices, pues me cago en 10. Por eso digo que la gente paga más por eso. Porque aparte es justo lo que te queda hacia la cámara tuya cuando jugas. Y siempre lo estás mirando constantemente. Pues nada, chavales, solo queda por vuestra parte decirnos en los comentarios si tenéis alguno de estas skins que son, ¿cómo decirlo? Tan importantes, tan relevantes. Porque podéis tener un cuchillo mucho más valioso de lo que pensáis. Así que Martín, como siempre, millones de gracias. Esta serie a mí me encanta. Supongo que faltarán muchas más cosas, ¿no? Faltan muchas más, sí, para el siguiente vídeo. Pues nada, depende de vosotros, reventar el botón de like si queréis el cuarto capítulo. Como siempre os dejo tanto el Twitter como el canal de Twitch de Martín en la descripción. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.